Aquí el más importante se llama Jesucristo. Y ustedes han venido aquí a este lugar, estoy seguro, a encontrarse con Jesús. Amén. Pero nosotros, a veces con nuestras propias fuerzas, se nos hacen un tanto imposible porque somos solamente pecadores, somos débiles. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y nos fortalece. Amén. Nos da la fuerza y es el mismo Espíritu que nos hace y nos provoca proclamar a Cristo como Señor. Amén. Amén. Por lo tanto, Jesús en una ocasión habló a sus discípulos en uno de los textos más hermosos que tiene la Biblia, que es Juan capítulo 17. Habló de que Él quería que todos fuéramos uno. También dice ahí, este capítulo 17, Jesús le dice a sus discípulos, no le he dicho todo, no le he dicho todo. Ok, oiga lo que dice Jesús, no se lo ha dicho todo. Hay cosas que será el Espíritu Santo quien se la va a revelar. Amén. Amén. Mi pregunta esta noche, ¿quién de ustedes le gustaría de que ese Espíritu Santo pues revele en usted los misterios de Dios? Levanten la mano. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento. Nos dice la Palabra de Dios, cuando venga el Defensor que yo les enviaré, eso es Jesús hablando. Repito, cuando venga el Defensor que yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también serán testigos o darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Palabra del Señor. El Padre del Cielo, el Padre, da el Espíritu Santo y Jesús, el Hijo, es quien lo derrama. Amén. Por eso Jesús habla a sus discípulos de derramar el Espíritu Santo. Y dice, lo voy a derramar de parte del Padre, o sea, que el Padre había prometido desde los antiguos profetas, dar el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y por eso estamos aquí reunidos esta noche, porque sabemos que Jesús está vivo, que Jesús es real, y esperamos en sus promesas. Amén. Por lo tanto te invito a que levante tus manos y vamos todos juntos con nuestros ojos cerrados en señal de intimidad con el Señor, en señal de confianza con el Señor. Y vamos a pedirle a Jesús de que derrame el Espíritu Santo que Él prometió. Lo hizo en el Pentecostés y lo ha venido haciendo constantemente. Y esta es una noche más, en la cual nosotros, puesto de acuerdo, vamos a pedirle a Jesús Jesús, que nos llene de su Espíritu. Jesús, en estos momentos, queremos bendecirte y adorarte, glorificarte. Tú mereces toda la honra, todo el honor, toda la gloria. Señor, nosotros confiamos en tus promesas, creemos en tus palabras, que dicen de que tu Espíritu Santo tú lo vas a derramar sobre toda criatura. Por eso pedimos esta noche, que tu Espíritu Santo nos venga a llenar. Comienza tu hermano donde tú estás a pedir esa presencia del Espíritu Santo. Yo te pido Espíritu Santo que tú desde ahora venga, comience a tocar cada corazón de lo que estamos aquí. Ven Espíritu Santo y comienza a tocar cada cuerpo de lo que estamos aquí. Ven Espíritu Santo y adueñate de este lugar. Ven Espíritu Santo y toma control absoluto de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ven Espíritu Santo, con tu fuerza, con tu poder y comienza desde ya a romper cadenas. Comienza desde ya a liberar. Espíritu Santo, te entregamos esta noche en nuestra vida. Hermana que me escucha, hermano que me escucha. Comienza a decirle al Señor, te entrego mi vida esta noche para que tú hagas lo que tú quieras, Señor de mi vida. Pedimos Espíritu Santo, que así como el día de Pentecostés, en el cual tú llenaste todo lo que estaban allí en la Procedo Alto, hoy pedimos que también tú nos llenaste todo lo que estamos aquí en la Procedo Alto. Hoy pedimos que también tú nos lleve con una efusión de Espíritu Santo. Derrámate en este lugar. Derrámate en este lugar con poder, Espíritu Santo. Que damos la bienvenida, porque el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Por eso en estos momentos nosotros bendecimos y glorificamos la presencia de la Santísima Trinidad, en especial la tercera persona. El Espíritu Santo, el paráclito, el que defensor, el que da vida, el que convence. Es el Espíritu Santo el que te toca, es el Espíritu Santo el que te ha traído. Es el Espíritu Santo el que te está llenando. Es el Espíritu Santo el que te está tocando. Es el Espíritu Santo que va descendiendo con poder en su vida, en tu interior, en tu corazón. Es el Espíritu Santo el que te quiere adueñar de ti, bendito sea Dios. Levanta esas manos y pide, Espíritu Santo. Vive sobre mí, Espíritu Santo. Derrámate con poder, Espíritu Divino. Santo eres. Santo eres. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. O para la calle, por la noche. Ven, llena mi corazón. Ven, Espíritu de Dios. Ven, llena mi corazón. Y renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Con tu poder. Lléname. Lléname, Señor. Dígame usted, lléname. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Ven, Espíritu de Dios. Con tu amor. Con tu amor. Dígame, ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven, lléname mi corazón. Ven, lléname mi corazón. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, lléname mi corazón. Ven, lléname mi corazón. Y transformame, Señor. Dile, transformame, Señor. Transformame, Señor. Transformame, Señor. Con tu poder. Sáname. Sáname, Señor. Dígame usted fuerte. Sáname. Sáname, Señor. Sáname, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén, Espíritu Santo. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llega mi vida de todos. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. 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 Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Bendito sea.